Y con estas temperaturas uno se pregunta cómo estarán los campos de viñas de Cariñena. Bueno, pues es primavera, así que estarán en todo su esplendor, pero ojo, porque algunas pues tienen algunos pequeños problemas de salud. Silencio. Eso es lo que reina en este campo de viñedos a primera hora de la mañana. Y estamos de suerte porque la primavera es la mejor época del año para visitar este paraje. En el campo, llueva, hiele o que hay ganchuzos de punta, tenemos que salir a trabajar, así que empezaremos nuestra jornada laboral. Yo soy agricultor, me dedico a la viña porque mis padres son agricultores de toda vida. Aquí en la comarca Campo de Cariñena y en lo que es Empaniza en general, pues el 90% se dedica a la agricultura, al cultivo de la vid. Y yo soy un agricultor pequeño, yo tengo una explotación de 7 hectáreas, de 7-8 hectáreas en total. Y bueno, ahora es la época de la floración. Habéis venido a la mejor época, una de las mejores épocas del año, donde la vid comienza ya a hacer la esporga, que se llama aquí. Y entonces corta un poco de alguna manera el ciclo vegetativo de la viña y empieza a hacer su concentración para madurar el fruto ves, que es la uva. Uno de los periodos más bonitos, pero también el que más dificultades acarrea. Esto es una de las épocas más conflictivas que hay en cuestión de enfermedades y más a más este año cuando viene muy lluvioso y cuando se dan factores de humedad, crecimiento de la viña y de calor, de temperatura, pues los hongos proliferan más. Y si queréis podemos ver alguna de estas enfermedades en la viña. La principal, el mildeo y una de las más peligrosas. De hecho, aquí en el año 86 se llevó toda la cosecha. El mildeo se empieza a demostrar en la hoja, dando unas pequeñas manchitas amarillas, que es donde el hongo se posa. Y entonces este hongo se divide por toda la viz y ataca a la uva y la deja seca. Es muy parecida también al ovidium, que es otra de las enfermedades que también se puede dar en el campo. Yo no he visto de momento nada de ovidium. Estas hojas le ha atacado un acaro, un acaro que se le denomina aquí en el viñedo como erinosis. Como veis, marca toda la hoja y el acaro baja a la zona de lo que es el fruto, hace su tela de araña. Bueno, pues como os podéis imaginar, pues aquí con el tiempo no quedará nada. ¿Y qué se puede hacer para prevenir estas enfermedades en las viñas? En función de cómo el avance de la enfermedad, pues te recomiendan un tipo de producto u otro. No nos podíamos marchar de este campo sin preguntarle cómo veis la cosecha este año. La verdad es que tiene muy buena pinta. Venimos de un año, como fue el año pasado, con unas producciones un poquito más bajas, porque el año fue un poco más seco. Pero igual que hablábamos antes, pues el año viene muy bien de lluvias, viene muy bien de temperatura en principio y se está demostrando que hay fruto este año. Un sector que no ha parado ni un día en este confinamiento. Se ha demostrado que el sector primario es algo muy importante. Daros las gracias por ello. Que me siento como una pieza más a la hora de aportar algo a esta sociedad que hoy en día es lo que realmente vemos que importa en estas situaciones que vivimos.